El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud registra 40 casos positivos a COVID-19 en las últimas horas. Desde que inició la contingencia sanitaria, se han reportado 247.906 contagios y 7.700 decesos. El índice de letalidad asciende a 3.10%. De los nuevos contagios, 35 se dieron en la capital potosina, 2 en Soledad de Graciano Sánchez, 2 en Matehuala y 1 en Real de 14. De los estudios de caso, 22 atañen a mujeres y 18 a hombres. Su rango de edad va de 7 a 85 años. En la actualidad, hay 9 personas hospitalizadas, entre las que se indica que 3 se mantienen estables, 5 graves y 1 intubada. La ocupación de camas con ventilador asciende a 1%. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza. Con imágenes de Rixus Taita, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7.